Tengo tres pensadas, a ver, y ya está. ¿Cuál? Lo de cuatro patas, la del misionero, y luego con las piernas. Yo te voy a decir con las piernas arriba, ¿no? Y que ella mire la cama. Y luego lo de correrme. No me han dicho nada. Corte en el culo. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? La casa, coge lo que quieras, el perro, a los gatos, los muebles lo que tú quieras, porque yo no quiero nada y lo voy a quemar todo. Te lo juro por Dios que lo voy a quemar. Bailando sobre tu abismo, al borde del precipicio, ve tu peligro cautivo, sobreviviendo al deshielo, los glaciares mueren lentos. Tu nombre es un iceberg, que nunca lograré romper, no, no. Amo tus pasos sin huella, por mi vida marinera, Cientos de pájaros vuelan, tú recorriendo mis venas. Tú recorriendo.